Ya tú sabes que lo hace Un W-U-I-J-E-I-S-O Esto es otra cosa Hoy vivo solo un tormento Porque tú te has ido Aquí te extraña, amor Sabes que soy yo Hoy miro las mañanas triste Porque tú no estás aquí Y cuando duermo en las noches Yo siento morir Yo suspiro junto a ti Yo muero sin ti Aunque el alma te haya herido Regresa junto a mí Nunca estoy cansado En este mundo sin ti Prefiero morir Y aunque te lleves Mi vida por delante Dios te perdona, amor Porque no fue tu intención Fue mi culpa Por haberte engañado Por haberte traicionado Yo me encuentro preso Sin tu amor Por vivo solo recordando Aquellos momentos Aquellos momentos Cuando te avisaba yo Y aunque el alma te haya herido Aunque el alma te haya herido Por haberte engañado Por haberte engañado Por haberte traicionado Por haberte traicionado Hay un vacío Hay un vacío De llenarlo con tu amor Y aunque te lleves Mi vida por delante ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Me siento perdido Sin tu amor Ya no soy el mismo Sin tu calor Y aunque te lleves Y aunque te lleves Mi vida por delante Dímelo Si en otro lugar Hacentes lo mismo Sin mi amor Hacentes lo mismo Sin mi amor Y aunque te lleves Mi vida por delante Dios te perdona, amor Porque no fue tu intención Fue mi culpa Por haberte engañado Por haberte traicionado Yo me encuentro preso Sin tu amor Definitivamente Ya tú sabes que lo hace W.J.son Nota el secreto O Pony Ben Pa' que te lo goce Ricky Flow te produce Y J.T. Music Gózatelo Altyazı M.K. Gracias.